¿Qué son las pruebas PERCE, CERCE y TERCE? PERCE, CERCE y TERCE evalúan y comparan el desempeño de los estudiantes latinoamericanos de tercero y sexto grado en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y los factores asociados al contexto que rodean los resultados de las pruebas. Estas son organizadas y coordinadas por JESSE, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Su objetivo es dar cuenta de la calidad de la educación en la región y guiar la toma de decisiones en políticas públicas educativas, así como medir los avances en cuanto a logros de aprendizaje entre las distintas mediciones. PERCE, CERCE y TERCE se han aplicado en tres ocasiones, 1997, 2006 y 2013 respectivamente. En la última medición, TERCE, participaron 15 países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y el Estado de León, México. Es importante decir que esta prueba evalúa los logros de una muestra representativa de estudiantes de tercero y sexto grado en lenguaje, lectura y escritura, y matemáticas, mientras que la evaluación de ciencias se lleva a cabo solo en sexto grado. Estas pruebas son elaboradas tomando en cuenta los contenidos comunes de los currículos oficiales de los países que participan en el estudio. El enfoque de evaluación corresponde a la propuesta de la UNESCO de habilidades para la vida y fue posible de aplicar debido a que los currículos de los diferentes países enfatizan con la perspectiva de enseñar conocimientos y habilidades que los estudiantes deben desarrollar para enfrentar con éxito los desafíos cotidianos, continuar aprendiendo a lo largo de la vida y desenvolverse en la sociedad. En matemáticas se evalúa la habilidad para resolver problemas simples y complejos relacionados con números y operaciones, de espacio y forma, de magnitudes y medida y tratamiento de información. En lenguaje se evalúa la comprensión lectora y la producción de escritura, de diversos tipos de textos como el instructivo, el descriptivo, el narrativo, el argumentativo y el expositivo, desde los cuales se da significación y sentido a la lengua escrita. En ciencias evalúa los procesos de reconocer, interpretar y aplicar conceptos y resolver problemas relacionados con la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la salud, la ecología, las transformaciones de la energía, entre otros. Por último, la información de factores asociados al contexto sociodemográfica, familiar y personal se recoge a través de cuestionarios aplicados a los propios estudiantes, docentes, directores y padres de familia de las escuelas. Todas las publicaciones del YESE se divulgan en formato electrónico y pueden descargarse libremente desde la página de la UNESCO, www.unesco.cl. Esta es una breve descripción sobre lo que son estas pruebas y su funcionamiento. Para más información sobre educación visite www.compartirpalabramaestra.org www.unesco.cl.org